Estamos ya con el Dr. Jaime Aristia Escudel. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Catherine. Hoy les voy a hablar sobre la cobertura. La cobertura consiste en el uso de instrumentos financieros que permiten reducir o eliminar el riesgo de los movimientos de los precios de activos o bienes, y esto es algo clave. A la República Dominicana, como país importador de petróleo, le conviene realizar una operación de cobertura de riesgo ante el posible incremento del precio del crudo a nivel internacional. La cobertura significa la adquisición de un contrato que establece un precio al cual la República Dominicana podría comprar el combustible en un plazo determinado. Si el precio del mercado para esa fecha está por encima del precio contratado, el gobierno podría adquirir el combustible a ese precio acordado y no al del mercado. A cambio de esa seguridad, el gobierno tendría que pagar una prima a quien emite el contrato por el hecho de que éste sería quien absorbería el riesgo derivado de fluctuaciones ascendentes en el precio del crudo. Esa cobertura le permitiría a las finanzas públicas un potencial ahorro. Ésta eliminaría la incertidumbre sobre cuál sería el costo al combustible para la generación de electricidad, estableciendo un techo al subsidio que anualmente otorga el Estado a ese sector. Y el beneficio neto sería el monto total del ahorro menos la prima que pagaría por compra de contrato de cobertura. Dado mi aversión al riesgo, yo concluyo recomendándole a las autoridades que realicen ese contrato de cobertura mientras sea posible. Doctor Jaime, ¿con quién podría hacerse este tipo de contratos de cobertura? Mira, en los Estados Unidos hay muchísimos bancos de inversión que podrían perfectamente montarle esta operación al gobierno dominicano. Lo que sí es importante es que hay que hacerlo rápido por el hecho de que hemos visto que en las últimas semanas se han registrado aumentos en el precio del combustible, aunque hoy cayó. Pero mientras más volátil se coloque, digamos, más elevado sería la prima, es decir, más costoso sería. Por lo tanto, mi recomendación es que se haga lo antes posible ese contrato de cobertura de riesgo. Doctor Jaime, no quiero que usted se vaya sin antes consultarle. Sé que usted también escuchó la información de nuestra compañera Paloma Félix. Y estos economistas también, agentes de casas de cambio, que dicen que no ha sido suficiente la inyección del Banco Central de estos 150, 200 millones de dólares en el mercado para bajar la tasa del dólar. Cuénteme usted su posición, por favor. Mira, está bajando, está bajando y debe bajar más. Hay que esperar que los efectos del aumento del encaje legal, es decir, de la reducción del grado de liquidez de la economía, pues tenga su influencia en todos los ámbitos económicos. Cuando eso termine de suceder, entonces esperemos que el tipo de cambio habría bajado desde los 45,05 por lo menos a 44,65, es decir, 40 centavos de peso. O sea, llamar a la calma, que la gente no se apresure, porque según también su opinión, el dólar va a seguir cayendo y tal y como usted, pues advirtió, a finales de año estaría alrededor de los 45, 45, si no me equivoco. Sí, estaría alrededor de 45, 92, 95 más o menos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Jaime. Buenas noches para usted. Buenas noches.